Deja atrás el calor y aprovecha la oferta más cómoda. Aire acondicionado Split Tire 9000 BTU, 15,995 pesos. Aire acondicionado Split Seat 12,000 BTU, alta eficiencia 30,995 pesos. Aire acondicionado Split Carrier 18,000 BTU, panel digital 28,995 pesos. Aire acondicionado Split Samsung 12,000 BTU, tecnología Inverter en ahorro de energía 39,995 pesos. Ven y llévatelo a seis meses sin intereses, sin inicial y sin gastos de cierre. Tiendas Corripio, te hacemos la vida más cómoda.